¿Qué pidió, señorita? ¿Qué pidió? Una gorda de chicharrón. Ahí está la gordita, ¿eh? Una gordita de asada. ¿Qué más? La collo de chicharrón. La collo. Ah, sí. ¿Por qué no la la perdí? Sí. Venga. ¿Y usted de asada, eh? Asada. Chicharrón. Ah, perdón. Ahora, señorita, ahora sí. Te voy a incidrarte, señorita. ¿El agua en dentro del tío? ¿En medio del tío? En medio y muy poca. ¿En medio? Sí. Que no hay salsa, ¿verdad? ¿Se le va a entre la salsa, eh? No, no, no. Se le da más la... Sí, por沒有. Ahí es, se puede. La salsa. En medio y muy poca. Y aquí es como cuando lo perdón que quieran. ¿A ver?